Hola, me llamo Andy Suchek, tengo 21 años y este año voy a correr la GP2 encuadrado dentro del equipo de PR que estáis viendo ahora mismo. El motor da 625 caballos que verdaderamente tienen un par espectacular y a nivel de aceleración es un cochazo. Yo he probado el Toyota de Formula 1 y este y la verdad es que no hay mucha diferencia. Es más, este es más difícil de dosificar porque no tiene ningún tipo de control, ni de control de tracción, ni nada electrónico. Aquí tenemos el volante. Lo de abajo que veis es un mapita del circuito y lo utilizamos para describir a los ingenieros cada curva, los problemas del coche y con numerarlas. Vale para decir en curva número 1 tengo subviraje en mitad de curva, en curva número 2, etc. Pues aquí tenéis mi casco con un diseño bastante original al que no estamos acostumbrados a ver que son dos redondeles tipo jugador de rugby en los lados que al final ha resultado ser bastante original. Ahora mismo estamos dentro del camión de mi equipo y os voy a presentar al staff técnico, a los más importantes que son los ingenieros. Este de la derecha es mi ingeniero Dan, el ingeniero personal pues se convierte en tu mejor amigo en las carreras y es la persona que tiene que tener la confianza en ti y tú en él. La persona con la que hablo, con la que descargo toda mi ira y rabia cuando las cosas no van bien y cuando comparto mis alegrías y la persona que me ha llevado hasta aquí, y bueno podría decir tantas cosas, es mi padre. Con la persona que él tiene más confianza y se atreve de chistear o de quejarse lo que más soy concretamente yo. Y por eso tengo que ser la esponja que absorbe todo eso y lo convierto en positivo. La esponja. Esponja. Nunca me veréis subirme al coche por el lado derecho, suelo estirar también y calentar antes de subirme al coche, me suelo poner la ropa inífuga y el mono siempre en el mismo orden, suelo también llevar las mismas prendas de ropa más o menos siempre a cada carrera, es un tema de superstición absoluto y no creo que sirva para mucho pero bueno, te deja por lo menos la conciencia tranquila.